El técnico del maratón Manuel Queosellán anunció este miércoles la baja del arquero beliseño Chan Orio, quien tendría oferta de fútbol tico. Su salida es irreversible, ya está negociando su desviculación, dijo el estratega de los verdolagas antes de iniciar los trabajos en la sede del club. Por otra parte, Parrillas One presentó esta mañana al delantero Charles Córdoba como nuevo refuerzo del equipo parrillero. Otra de las novedades en la práctica de Parrillas hoy fue la presencia ya en los trabajos del zaguero Quiero Larzú, el delantero Javier Estupillán estará arribando el domingo próximo. Y en noticias internacionales, el Galatasaray se clasificó este miércoles para los octavos de la Champions League al vencer uno por cero a la Juventus en un partido que había sido interrumpido el martes en el minuto 31 por la tormenta de nieve que cayó sobre Estambul. Mientras el Barcelona, una vez más comandado por el brasileño Neymar, autor de tres goles y una asistencia, aseguró el liderato de su grupo de la Champions League gracias a su aplastante victoria 6 a 1 sobre el Celtic escocés. Este miércoles en la sexta y última jornada, Gerard Piqué al minuto 7 y Pedro Rodríguez al 39 habían encarrilado el partido. Cristian Tello al 72 completó la goleada y el griego Giorgio Samaras al 88 consiguió el único de los visitantes. Por otra parte, el Milan resistió durante 70 minutos con un hombre menos por la expulsión de Ricardo Montolivo y consiguió un empate 0 a 0 ante el Ajax, que le clasifica para los octavos de final de la UEFA Champions League. Por otra parte, el Napoli de Rafa Benítez venció por 2 a 0 al Arsenal inglés, pero no le valió para seguir en la UEFA Champions League porque necesitaba vencer por tres tantos de ventaja si el Borriusa Dortmund, hecho que ocurrió, ganaba en Marsella 1 por 2. Y con goles de Raúl García y Diego Costa, el Athletic de Madrid venció por 2 a 0 al Porto en el último partido de la fase de grupos de la Champions League. Por hoy, es todo en los deportes.